No te vayas Mirándonos y no logro despertar Sentí pavor de perderte unas marcas No te vayas por favor Soñé de ojos escondiéndose ahí Se me escapó Solo lejos sigue aquí No te vayas por favor No lograré aclarme el dolor Es el cielo Que no me deje en paz, me desespero Estoy nadando entre lágrimas, amor que soy Si todo lo que tuve terminó Oh, oh, terminó Oh, oh, terminó No perdimos, por el dolor quedó Tirado sin seguir el corazón Oh, oh, corazón No te vayas por favor No te vayas por favor No te vayas por favor No lograré aclarme el dolor De mi razón Silencia me desespero No te vayas por favor No lograré aclarme el dolor Para este cielo Yo no me deje en paz, me desespero Estoy nadando entre lágrimas, amor que soy Si todo lo que tuve terminó Oh, oh, terminó Oh, oh, terminó Todo yo El juego lo perdimos por error Quedó tirado sin seguir el corazón Oh, oh, corazón No te vayas por favor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo yo Todo lo perdimos por error Quedó tirado sin seguir el corazón Oh, 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 corazón No te vayas por favor No te vayas por favor